Música Buenas tardes queridos amigos otra vez aquí en el programa Pintando con Julián ustedes con mucho cariño esta tarde está muy llena de alegría porque está llena de alegría porque les traigo algo alegre cuando en la mañana a veces nos paramos y queremos ver a alguien que cante tenemos un gallito hoy les voy a enseñar a pintar un gallo espectacular de colores esos gallitos espectaculares lo más hermoso entonces para que ustedes en casa vayan aprendiendo paso por paso si quieren aprender ya saben no se pierdan las tardes de magazine vean lo que les tengo les hice una plantillita esta es la base de la plantilla donde vamos a tapar aquí el paisaje y aquí esta es la base donde va a ir el color la parte de abajo ustedes en su casa pueden agarrar una revista y la pueden recortar paso por paso alrededor de la plantilla y al último vamos a recortar la parte del fondo o sea esa va a ser la parte que le da la vida al gallito es decir ustedes no saben recortarla fácilmente van a una tipografía le hacen el favor le hacen la plantillita y simplemente ustedes van a hacer un paisaje como lo voy a plasmar yo acá entonces vamos a empezar de una vez para que ustedes observen y miren y aprendan el arte de hoy vamos a agarrar la plantillita primero que todo la parte del fondo la parte del fondo es esta la del gallo donde viene el gallito pintado solamente vamos a fondear para marcar el gallito donde va el gallo listo donde da la marca del gallito vamos a ponerla aquí así volteada acá muy bien le pueden echar un poquito de amarillo para empezar a marcar el gallito bien bonito a ver marquemos ahí sencillito suavemente ya saben que la pinturita para los que están practicando en casa ya saben que la pinturita a 20 centímetros de altura después que hayan marcado ahí miren que yo aquí pinté lo que es la parte de la cresta el pico y la parte de la carita ¿no es cierto? entonces ustedes solamente la van a poner donde marcaron para poner donde la cresta ustedes ya saben que la cresta es roja entonces lógicamente que vamos a utilizar aquí la pintura roja entonces le echamos acá la parte de la cresta primero la cresta ¿oyeron? como esta parte viene así la pueden dejar así para que le quede más bonito porque ahorita le vamos a dar color al gallo primero que todo vamos a echarle un poquito de naranja al pico para que nos quede el piquito con naranja eso muy bien y destapamos miren que ya tenemos la parte de la cresta del gallo listo bien bonito vamos a echarle un poquito de candela yo aquí me toca echarle candela para darle secamiento con el transparente eso echamos un poquito no le vayan a echar demasiado y menos a la pipa al lado de la pipa a la casa porque terminan fritos eso ahí suavecito entonces vamos a agarrar la plantillita de tapar vean agarramos la plantillita de tapar y tapamos el gallito o sea la sombra donde ya pintamos la siluetica es para tapar ahí le podemos echar un poquito de aquí de naranja a la parte de las paticas y vamos a empezar a pintar el gallo vamos a pintar el gallo pero con este pedacito de sabra vean con un pedacito de sabra ustedes lo pueden lograr en casa con un pedacito de sabra con lo que lavan la soya allá en la casa entonces agarran ustedes un recipiente le echan el color amarillo exactamente y agarran el pedacito de sabra y van a empezar ustedes a plasmar el gallo miren tan bonito ustedes solamente van a hacer la parte donde va a ir la parte de las plumas cierto ustedes ya vamos haciendo aquí las plumitas eso si vean eso no importa que quede espelucado no se afanen porque la plantillita ahorita la última tapamos primero le echamos amarillo eso démosle colores primero los tonos amarillentos y vamos robando eso vamos robando traten de que la pintura no le quede tan espesa tan mojada porque entonces le va a quedar feo eso así después que ustedes le hagan así ya le vamos dando vida a la plumita porque la mayoría de plumas de gallo de estos son bonitas son de colores vamos a echarle aquí un poquitico de este color para que nos quede más bonito echemosle un poquito de naranja para empezar a darle tonalidad al gallo para que nos quede más bonito eso así ya empezamos a darle más colores aquí al gallito esto es donde va el ala y aquí la cola eso vamos a darle colores aquí de rapidez yo lo hago muy rápido pero ustedes allá en casa traten de practicarlo suavemente suavemente lo van haciendo listo vamos a agarrar un poquito de azul porque el gallo también tiene a veces colores azules en las plumitas aquí le podemos hacer unos manchoncitos como en forma de manchones listo eso aquí le hacemos la plumita bien y le vamos dando color así eso mire tan bonito suavecito listo ya después que hagan todo ese manchon mire que el gallo ahí no se ve pero mire lo que vamos a hacer vamos a tapar aquí con esta plantillita tapamos el gallo eso tapamos el gallito bien bonito y vamos a pintar la forma del paisaje vamos a hacer por ejemplo puede ser un amanecer un anochecer bien bonito entonces vamos a utilizar aquí colores vivos para que nos quede bien elegante que tal si le echamos un poquito de este color por acá eso le echamos un poquitico de amarillo para hacer un amanecer porque los gallos cantan y dejan el amanecer eso al anochecer ya cantan pero cuando van a ir a dormir eso entonces le echamos un poquito de negro una parte de arriba para oscurecer un poquito que tal si le pasamos la manito suave eso para que le quede un poquito de tonalidad para que nos quede más bonito vamos a utilizar una tapita puede ser una tapita un platico que no le sirvan a casa eso si no van a agarrar la vajilla de la casa aunque la tiran y empezamos si empezamos a plasmar acá echemosle un poquito de azul eso suavemente vamos a echar azul eso espero que estén en casa lo estén mirando bien bonito la tarde de magazine no se la pierdan que bonito vea a los jóvenes que ahorita ya salen a vacaciones que bonito aprender arte le podemos echar un poquito de azul más oscuro en la parte de arriba tirando a negro porque va a ser en forma de un amanecer listo ahí nomás que tal si le echamos un poquitico de este color aquí para que aclare ahora si vamos a destapar acá lo más bonito destapemos miren que ya tenemos la forma en forma de luna en forma de luna bien bonita que nos quede bien elegante y con este pincel le vamos a dar un poquito de imagen al paisaje con una reglita ustedes la pueden agarrar en casa perdón agarramos la reglita en casa y le podemos hacer un reflejo en forma de reflejo eso para cuando el gallo ya lo pinte le va a quedar más bonito miren que ya tenemos un reflejo lo más de bonito en la parte de abajo vamos a hacer un pastico hagamos un pastico aquí suavemente eso hagamos un pastico verde verde primero la parte de acá echamos verde un poquito de amarillo y con el pincel que les he enseñado muchas veces vean el pincel bolsa vean ya saben aclaro que hay que echarle un poquito de negro para que saiga la tonalidad solamente del pasto entonces con el pincelito hacia arriba hacia arriba vamos a laburar suavemente no metenle los deditos porque ustedes se les va a dañar y en la parte de abajo ustedes simplemente enrollan bien la bolsita y le hacen así listo ahora aquí como esto más clarito acá primero hay que echar el amarillo primero hay que echar el amarillo eso ya hicimos el amarillo y le echamos un poquito de verde pero suave eso y aquí vamos a echarle el negro hacemos de cuenta que estuviera parado en una piedrita entonces que vamos a hacer agarramos el bisturí y simplemente raspamos raspamos en forma como circularmente circularmente para que vayan aprendiendo en casa exactamente y aquí le pueden hacer maticas así como estuvieran saliendo para que quede más bonito hacia arriba pelucaditamente y miren que ya formamos un paisaje lo más hermoso ya les voy a mostrar vamos a retirar primero que todo la parte de la plantilla eso ya tenemos el gallo el color del gallo ya como tenemos ya la plantilla lista para recortar ahí todo ustedes la van a poner aquí para que nos quede lo más de bonito eso agarramos acá la ponemos acá lo más de bonito eso ahora sí tienen que ubicarla bien para que les quede bien hermoso allá en la casa listos para que le quede bien ubicadita eso ahora empezamos a echarle un poquito de negro aquí para que nos quede más para acá echemos aquí poco a poco así muy bien eso vamos echándole aquí poco a poco para que nos vaya quedando lo más de bonito la persona que se lo gane valórelo mándelo a enmarcar en madera en aluminio bien bonito laboramos así bien enmarcadito aquí le estoy haciendo un marquito de madera para que en casita les quede más hermoso ya tenemos el gallo simplemente vamos a retirar vea que bonito como aquí se me manchó un poquito no se preocupen ustedes en casa como lo van a hacer más calmadito que yo entonces le pueden echar un poquito de negro y ya ahí ya tapan ya se den cuenta que ya taparon el error todos aquí los errores se tapan así suavemente es más si ustedes quieren hacer aquí las florecitas que les enseñé por ejemplo la flor del soplo también la pueden hacer vean tan fácil echen un poquito de blanco tenía ahorita el blanco aquí eso muy bien pero aquí le voy a echar este plateadito aquí que quede más bonito eso así plateadito le podemos echar un puntico en rojo para que nos quede bien bonito espere un tico yo lo he hecho aquí en la palmita a la mano pero para que ustedes no ensucien la mano allá en casa traten de hacerlo sobre un recipiente y solamente soplan vean eso le va a quedar brillante porque queda lo más de bonito bueno señores vamos a destapar aquí vamos a quitar aquí la cintica de alrededor del marco y ya les voy a mostrar que ya tenemos un cuadro con marco y todo ya ustedes no necesitan mandarlo a comprar por una galería ustedes ya mismo hacen sus propios cuadros en la casa miren tan bonito que nos quedó vean es un cuadro espectacular elaborado en buen material muy bien de cuenta la forma como lo hice cuadros originales vean tan bonito ya saben espero que en casa también lo pratiquen de la casa y Gracias por ver el video.